Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es primero de junio y recordamos al filósofo y mártir San Justino Empezó siendo pagano este hombre de mente aguda y alma aún más afilada En la Samaria del primer siglo después de Cristo Justino creció nutriéndose de filosofía Los maestros del pensamiento griego son la luz que iluminan su búsqueda hacia ese ser infinito Llama a la puerta de los estoicos, peripateicos, pitagóricos Y nadie sabe ofrecerle ese don tan ambicionado El corazón de Justino se anima un poco cuando conoce a un pensador platónico Los conocimientos de las realidades incorpóreas y la contemplación de las ideas Animaba mi mente Escribió el Santo Diciendo Proseguir esta búsqueda lejos de la muchedumbre de la ciudad Puedes hablar con Dios si lo conoces En un lugar apartado como eligió Descrito en su diálogo de Trifón Encuentra un anciano con el cual discute sobre la idea de Dios Sin embargo, el esfuerzo para llegar a la definición perfecta Se choca con el escollo de una consideración Si un filósofo observa el anciano Nunca visto ni oído a Dios ¿Cómo puede elaborar por sí solo un pensamiento sobre él? El diálogo se traslada ahora a los profetas Ellos, en los siglos, habían hablado de Dios profetizando en su nombre Sobre la venida del Hijo al mundo Es el hito Justino se convierte al cristianismo Y recibe el bautismo A un tiempo después, Justino llega a Roma Donde abre una escuela filosófica Y se vuelve un infatigable enunciador de Cristo Para los estudiosos paganos Escribe y habla de Dios Que por fin le había conocido Utilizando las categorías y el lenguaje de los filósofos Sobre todo emplea el ingenio y la destreza dialéctica Para defender a los cristianos perseguidos Como demuestran sus dos apologías Justino ataca sobre todo a los que se dedicaban a ser calumniadores Pero para él es fatal la confrontación en público Con el filósofo Crescente Furioso anticristiano apoyado por el poder Justino es encarcelado Irónicamente como ateo Es decir, como subversivo Enemigo del Estado Y es decapitado con otros seis compañeros Hacia el año 165 Bajo el mandato de Marco Aurelio Se le recuerda desde hace dos mil años La fama de misionero Filósofo Al que se debe la descripción de la liturgia eucarística más antigua Que permanece siempre Incluso el Vaticano II Recuerda sus enseñanzas En dos pilares conciliares Lumen gentium y Gaudium et spes Para Justino el cristianismo es manifestación histórica Y personal del Logos en su totalidad Por ello dirá Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona Nos pertenece a nosotros Los cristianos Admiral Contino el cristianismo «Como, en Cristianismo 120 años» Lumen los indígenas